Radio Esperanto Saludos Radio Escuchas de Radio Esperanto Nuevamente su servidor, el mítico radiodifusor La voz virtual sin dial ni domicilio conocido En este día especial 13 de abril del año 2022 Para presentarles el álbum El Congreso Del grupo Congreso Primera producción del año 1971 Hablar de los paisajes o lugares que se hayan presentes En el trabajo de este grupo musical es una tarea difícil Se podría decir que toda la extensión de Chile se pasea por su música Nunca dejando de sorprendernos Desde el politonal altiplano nordino A las grandes ciudades como Santiago y Valparaíso O los bosques y lagos del sur Hasta la inmensa Patagonia Su música siempre encuentra un hogar Estos paisajes y lugares son visitados por la música Y se dejan introducir a través de las canciones, las palabras, la poesía, las mezclas Para transformarse en voces, ritmos, sonidos Que nos obligan a escuchar y descubrirlos Congreso Nace el año 1969 en la ciudad de Quilpue Desde entonces se ha desarrollado en la búsqueda de un lenguaje renovado Para la expresión de la música popular latinoamericana Conjugando elementos de origen étnico en formas y estilos Y de variadas corrientes contemporáneas Sin más ni más Dejo con ustedes el primer álbum de la agrupación Congreso Llamado El Congreso Ahí vamos con esta rolita Radio Esperanto Cierro negro que duerme Cierro negro que gime Por cada poro grito De desconsolación De desconsolación Las cenizas ardidas sobre la tierra triste Los caldos en que el bronce Derritió su dolor A veces De que el lejano país desventulado Grasnado En la noche dolorosa Y sin fin Y el grito se me crispa como un nervio enroscado O como la cuerda rota De un violín Cada máquina tiene una pupila abierta Para mirarme a mí Para mirarme a mí Para mirarme a mí En la noche Florecen las vicornias El alma de los tronces Y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos Y entre la noche negra Y entre la noche negra Desesperados corren Y sollozan las almas de los obreros muertos Radio Esperanto Radio Esperanto Radio Esperanto Vamos andando mi amigo El sol se está levantando Vamos andando mi amigo La tierra está esperando Vamos a sembrar el trigo Ese que nos dará el pan Cuánto tiempo sin sol Cuánto tiempo sin trigo Siento en el cuerpo mi amigo Siento en el cuerpo mi amigo Solo a vagar por los campos Ya no veré más el trigo Ya no veré más el sol Soy de la tierra y ya vuelvo A su vientre bien hecho A su vientre bien hecho ¡Oh, oh, 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 oh! Siento que pronto se irás Y solo a vagar por los campos Ya no veré más el trigo, ya no veré más el sol Soy de la tierra, ya vuelvo, a tu vientre viene yo Radio Esperanto La hierba en el campo, ¿qué serás? Libre como el ave, libre como el viento Como el río en la montaña crecerás Libre correrás Libre reirás Y como todo llorarás Reirás Y como todo ganarás O perderás El camino no es muy fácil, ¿sabes? No son flores sin espinas Ya verás No son flores sin espinas Como la hierba en el canto, ¿qué serás? Libre como el ave, libre como el viento. Libre como el ave, libre como el viento. Radio Esperanto Libre como el ave, libre como el viento. 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 Libre como el viento. Música Música Radio Esperanto Música Has visto caer Música Tu sombra ha crecido Tu alma le ha seguido Las balas de cristal Son ahora de metal Ya mantiene un sabor a caramelo Alguien piensa en ti Y te quiere mostrar Las cosas de verdad Que tú debes creer Una rosa natural Una rosa de metal Y un beso de papel Una rosa natural Una rosa de metal Y un beso de papel Música 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 Radio Esperanto Música 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 Te revelas Música 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 Pequeño de noche Verás todos los días Al sol cual vincula Por ventanas y días retorcidas Verás Que en los ojos están odiados Panorama de edificios Como mierda Residen y casi Y salen Con muerte llenando Salen el patado 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 Gracias por ver el video. Radio Esperanto Mirando las cuencas de esa calavera Pienso en la guerra Mirando los cauces de ríos profundos Pienso en el mundo Y grito Y pensando Sin poder Hallar Felicidad Pensando en las tumbas Hay ambas Arenas Yodos de pena Pensando en el barro Que cubre la estrella Ella Pienso en la tierra Y grito Y me desastro Sin poder Hallar Felicidad Música 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 Pensando en las tumbas De un campo santo Paró mi campo Radio Esperanto Peñón salobre austero Me recuerdo todas las noches Cuando desventado Enfurecías al mar Con tu postura Sentado en el muelle anciano Con rellinar de embarcaciones Mi piel pegada al esqueleto Miraba en el muelle Miraba en el muelle El universo Imitando Tu postura Con tu postura Tomado De agua De agua De sal Y de espuma Receptor De vientos Ancestrales Bastión De gavionas Y canteros Música 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 Cuanta ferocidad En tus dimensiones Cuanta piedra puesta junta Hay cuantos siglos Cuantos siglos Te tuviste temporales Mano erecta Rama petria Emergida del planeta Las estrellas marinas No te quieren Música Hoy me recuerdo De mi niñez lejana Música Ve tu color Tiene negra Fortaleza Música He cambiado Tanto 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 Como tu casa Y me ablas Cada noche Música Música Los dolores Que soporto No me muevan Y los vientos Que a mi soplan No me cambien Dos Cali Un Música Radio Esperanto 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 Radio Esperanto